cómo están mis amigos en esta oportunidad les presento el contador de cuatro cifras mostrado en la lcd con números grandes antes de continuar la explicación pues les solicito el favor de que se suscriban den like activen la campanita etcétera etcétera bien es básicamente el mismo contador que hemos hecho anteriormente sólo que estamos cambiando la manera de mostrar los números en el display en el código como lo había explicado en el vídeo anterior entonces tenemos inicialmente la configuración de la pantalla lcd y las variables del contador y aquí tengo los segmentos la manera como se crean los segmentos para los números que son estos 8 digámoslo así matrices donde tenemos la configuración de cada uno de los segmentos para crear los números aquí en ese tab hacemos la creación en la pantalla lcd de esos caracteres y enseguida tengo la rutina que me permite mostrar cada número de acuerdo al valor de la variable aquí muestra el 0 muestra el 1 muestra el 2 hasta el 9 aquí es donde se imprime según el valor entonces se imprime y se va corriendo de acuerdo a la posición donde quiera y la variable entonces esa 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 posición la define la variable col y el valor que codifica pues se pone en valor bien este esta parte pues es igual al contador anterior y en el loop tenemos el proceso de mostrar imprimimos primero unidades de 1000 en la columna 0 imprimimos centenas en la columna 3 vamos corriendo a 3 porque cada número requiere de 3 caracteres de la pantalla luego imprimimos decenas e imprimimos unidades y aquí está el contador propiamente dicho que va incrementando cada unidad y cuando llegan 9 se pone 0 incrementa la siguiente el contador normal ahí lo voy a mostrar poco a poco para que lo puedan copiar entonces aquí le pueden dar pausa al vídeo y copian le dan 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 pausa al vídeo y terminan de copiar el programa muy bien es interesante obviamente ver como también podemos usar la pantalla lcd para mostrar los números un poco más grande bueno y esto es necesario porque en la lcd los números son pequeñitos sí entonces a veces en alguna aplicación yo no necesito colocar tantos valores pero quiero que se vean bien los números entonces esta es la alternativa para que los números se vean bien grandes en una pantalla lcd muy bien de esa manera pues tenemos ahora nuestro programa contador de cuatro cifras usando la lcd y haciendo ver números grandes en la pantalla no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir etcétera etcétera hasta luego saludo o o el 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 el